Cumpliré mi promesa, la que te dije aquel día La noche de espeja no llovía, tus ojos robaron el agua del mar Aunque sea un tramo largo, con tu sonrisa recargo La fuerza, las penas, a tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída, da igual como empiece Y es como termina, es que tú, tan loquita como yo Pesa más el corazón que la razón Una promesa, nunca pa' mirar atrás Si preguntaras, yo te la volvería a jurar Como una perla, que volví al fondo del mar Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua y luego dormir en la playa Y secarte el cabello y comerte la cara Y aunque pase el tiempo, no olvidarme de nada Si es libre la caída, da igual como empiece Y es como termina, es que tú, tan loquita como yo Pesa más el corazón que la razón Una promesa, nunca pa' mirar atrás Si preguntaras, yo te la volvería a jurar Como una perla, que volví al fondo del mar Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacerte una silla con mis manos Quiero vestirme mal y desvestirme mucho Pasear por la playa con caballo Quiero cantar y hacerte un dibujo Quiero tener plata, no tener nada en nada Partirse en botella y reírme mucho Y hacerlo contigo Y haga lo que haga ¡Solete y dejarla Sundar! ¡Solete y des Might cloak de noción! Cuarto dehrongs Quiero hacer una contraseña Peño losекторes Quieroiliar ih Sal tozy